Está mezclando en vivo José Luis Bergolla Voy a tener un mundo a la medida Donde tú y yo seremos soberanos Una pequeña encantadora isla De eternas primaveras y veranos Pago el ardiente sol de las pasiones Crecerá nuestro amor fuerte y rey sueño Y sin otras tareas y ocupaciones Venaremos por el confe y empeño La tierra del fuego será mi magia Por las aguas desbromájense Y con el color de nuestros sueños Cantaré el cielo azul brillante Y cantaremos Ey, 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 ey En nuestra isla para dos Ay, gozaremos Ey, 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 ey En nuestra isla para dos Cantaremos Ey, 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 ey En nuestra isla para dos Ey, 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 ey En nuestra isla para dos Está mezclando en vivo José Luis Bergolla Ey, 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 ey 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Debes ser ahora No te puedo ya esperar Te daré un mundo de pasiones Sentirás un mar de emociones Ven amor conmigo Ven amar Debes ser ahora No te puedo ya esperar Te daré un mundo de pasiones Sentirás un mar de emociones Sabe mientras llega Bambole, bambo, bambole Bambole Habla despacito Bambole, bambo, bambole Bambole Métete a mi ritmo Bambole, bambo, bambole Ven amor Olvida tu dolor No seas la de siempre Cabalguemos hasta el sol Te daré esta noche una canción Y tú me entregarás tu corazón Bambole Suavemente llega Bambole, bambo, bambole Bambole Habla despacito Bambole, bambo, bambole Bambole Métete a mi ritmo Bambole, bambo, bambole Suavemente llegue Suavemente llega Bambole, bambo, bambole Bambole, 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 bambole